Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda A mi siente mi puz y esto es currú Me voy a dar puz, capuz, capuz Sétame, pum, 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 por mi cucu Yo quiero tu, ah, ah, ah A mi siente mi puz y esto es currú Me voy a dar puz, capuz, capuz Sétame, pum, pum, por mi cucu Yo quiero tu, ah, ah, ah Mami, yo sé que a ti te gusta Que te pone loca Cuando beso tu cuerpo y te como la boca Ay nena, yo sé que a ti te gusta Que te ve por detrás Que te lleva hasta el piso pero en la oscuridad Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Tengo mucha gana de comerte la boca, tengo mucha gana de comerte la boca, tengo mucha gana de comerte toda, 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 toda. Marichete mi pum, destacurrum, la voy a dar pum, capum, capum. Sétame bum, bum, cuar ni cucú, yo quiero a tu ah, ah, ah. Marichete mi pum, destacurrum, la voy a dar pum, capum, capum. Sétame bum, bum, cuar ni cucú, yo quiero a tu ah, ah, ah. Sétame bum, bum, cuar ni cucú, yo quiero a tu ah, ah, ah. Sétame bum, bum, cuar ni cucú, yo quiero a tu ah, ah, ah. Y que te ponen loca, cuando beso tu cuerpo y te como la boca. Ay, nena, yo sé que a ti te gusta, que te de por detrás, que te lleve hasta el piso, pero en la oscuridad. Y que te ponen loca, que te de por detrás, que te ponen loca. Y que te ponen loca. Música Y que te ponen loca. Música Música